Con tantas dudas sobre el mercado inmobiliario, surge la pregunta, ¿debería comprar o vender en estos momentos? Si usted es un comprador, sugiero altamente que sí es un buen momento para comprar. Se espera que las tasas de intereses en las hipotecas aumenten aún más antes que termine el año. Y si o cuando las tasas de intereses bajan en el futuro, siempre pueden refinanciar a una tasa de interés más baja. Por otro lado, si los precios de la venta bajan un poco y la tasa de intereses sube, será muy poco la diferencia en el pago mensual. Además, ahora hay más casas para elegir y usted tiene cierto poder de negociación en lo que respecta al precio y elementos de la inspección de la casa. Si usted es un dueño de casa y ha estado pensando en vender, es un buen momento para hacerlo. Nos estamos acercando al fin de año y, por lo general, en el invierno hay menos actividad de compra-venta en el mercado inmobiliario. A nivel nacional, el 22% de las viviendas que estaban a la venta en agosto, experimentó una reducción de precios. Con menos transacciones ocurriendo, las casas se han estado calmando. Así que vendamos su casa antes de que el mercado se suavece aún más cuando llegue el invierno. Después de haber dicho todo eso, una última instancia, mi recomendación siempre será que haga algún movimiento de acuerdo a su situación personal, en lugar de intentar adivinar qué pasará con el mercado inmobiliario. Soy Mónica Pérez brindándole asesoría confiable para el mercado actual.